¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, soy yo, soy Remember y bueno, vamos a abrir un megasobre Si estáis viendo, si estáis atentos, habéis visto, ¿no? Que era un megasobre lo que íbamos a abrir Vamos a ver que toca Ehm... Inglés, Portero, Bootland Vale, pues nada, nada, esto es lo que nos toca en nuestro megasobre Y ahora vamos a ir a, bueno, pues a un par de clips que tengo Que los que me seguís en Twitter, ¿vale? A arroba remember, los que me seguís en Twitter, pues visteis que hace unos días Me tocó nada más y nada menos que al señor Cristiano Ronaldo, ¿no? Que, bueno, pues yo la verdad es que no me lo creía, ¿no? Me quedé un poquillo ahí como en shock, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, el caso es que compré unos FIFA Points Dije, venga, vamos a hacernos un equipo bueno Porque siempre ando, si os fijáis, pues hago equipos Un equipo igual portugués, pero sin Cristiano, ¿no? Obviamente, abro igual equipos de... Plata, hago equipos de plata y cosas así Vamos a intentar conseguir algún jugador pepino Y bueno, pues fijaros lo que me toca, ¿no? Cuando sale ahí portugués Extremo izquierdo y... Lo primero que... Puto nani, eso es lo que dije, ¿vale? Eh... Cuando... Cuando veo el escudo del Madrid digo Hostia, no puede ser O sea, no puede ser No me lo creía, no me lo creía Tardé unos segundos en reaccionar Porque dije, ¿cómo? Que es verdad, que me ha tocado, ¿no? No puede ser, ¿no? Eh... Y bueno, pues la verdad es que Contentísimo con esto, ¿no? Porque es uno... Bueno, es uno de los jugadores, no Es el jugador que más aprecio, más valor en el juego Por encima de muchísimos otros, ¿no? Ah... Hombre, no he probado, por ejemplo A Maradona Pero yo imagino que será bastante parecido a... A Pelé O sea, que no creo que haya demasiada diferencia En ese aspecto Tengo muchísimas ganas de probar a Ronaldinho Porque ese sí que me parece que... Que puede marcar algunas diferencias Y bueno, y el resto de leyendas Bueno, es verdad que hay otras muchas que no he probado Pero que tampoco me llaman la atención Y la otra mitad, vamos a decir así Ya las he probado en ediciones anteriores Y la verdad es que no hay ninguna que me motivara demasiado, ¿vale? Eh... Salvo Lalas Lalas, sí, el defensa central Lalas Ese sí que me gustó muchísimo Bueno, el caso es que esto me pasó un día, ¿vale? Eh... Cada día iba abriendo Cuando compré los FIFA Points Cada día iba abriendo Pues cuando me aburría A las mañanas, más que nada Pues abría 7, 10, 15 sobres No sé deciros un número exacto Pues... Eh... Iba abriendo, ¿vale? Iba abriendo sobres Y bueno, pues... Un día me tocó Cristiano Ronaldo Y al día siguiente me tocó este hombre Del Piero Bueno, Del Piero Valorado en 1.300.000 Vamos a dejarlo ahí Eh... De monedas Así es que bueno Este sí que lo vendí Porque no me gusta la estatura que tiene Como para jugar de delantero Me parece que tiene poco cuerpo Pero bueno, el tiro que tiene Los números que tiene en general Son impresionantes, ¿no? Y 4 estrellas en filigranas Eh... He comprado a Crespo Mmm... Porque vale la mitad que Del Piero Y me parece que... Si cabe, tiene mejores números Y una altura bastante más aceptable Un 84 de altura tiene Crespo El argentino Y la verdad es que me gusta bastante más Eh... Los números, ¿no? Sí que es cierto que lo estoy probando Y no me acaba de convencer Casi prefiero a... A... Bueno, pues a... A Vitinho, por ejemplo Delantero Que tiene 5 de skills Yo me divierto más Y soy más feliz Con un jugador de 5 de skills Por eso mismo A Cristiano no lo vendo Y a Del Piero Pues sí que lo vendo Porque me parece que es una pasta considerable Y me da para comprarme a dos leyendas Con lo que vendo a Del Piero Así es que, bueno Súper contento Quería aclarar, bueno Un par de cositas Y es que... Primero Eh... Hay que ser muy tonto Para pensar que os voy a mentir sobre esto ¿Vale? Lo digo por los que habéis puesto en los comentarios En Twitter Diciéndome que... Que soy un mentiroso, ¿no? O que... Que no me... ¿Sabes? Como que me he inventado Como que le... Como que he cogido las capturas de otro lado O que se las he robado a alguien A ver, yo no hago eso Yo no hago eso, ¿vale? Yo entiendo que estéis acostumbrados A que igual a otras personas a las que seguís Si hagan eso Yo no hago eso ¿Vale? Entonces, por favor Un poquito de por favor Y hasta que no conozcáis a una persona No soltéis ahí la primera barbaridad Que se os ocurra Porque es que quedáis en bastante mal lugar Y segundo Que hay que ser muy tonto Para pensar que hay algún secreto ¿Vale? Es una broma entre... Entre algunos amigos ¿Vale? El secreto Y esto... Mmm... No hay ningún secreto Simplemente es tener suerte ¿Vale? Si queréis os digo Que lo abrí con la nariz O que le di con la mano izquierda Con el dedo meñique Y chorradas de ese tipo ¿Vale? Pero no Francamente No fue así ¿Vale? Yo abrí ahí sobres Normalmente Pues como puede hacer Cualquier persona Normal Y... Y nada Y tuve esa suerte Veis que son sobres De 7500 Que no es... Eh... No es que... Que fueran en megasobres Ni nada de eso Ya habéis visto Es más Que en el megasobre Que conseguí No me tocó absolutamente nada Woodland Ya veis Y... Nada Es tener un poquito de suerte Subo este vídeo así ¿Vale? No... Mmm... Yo no tenía pensado Ni siquiera subirlo Ya digo Simplemente es pues para Para que veáis Que... Que coño Que es verdad ¿No? Que me ha tocado Y que además Me gustaría Que en los comentarios Me pusierais Que podría hacer Que plantilla Podría hacer Con Pogba Y con Cristiano Ronaldo ¿Vale? Que son pues dos de los jugadores Que más aprecio Les tengo en el juego Así es que me gustaría Hacerme un equipo Con esos dos Y por supuesto Luego pues Enseñaros los golazos Que puedo meter O que soy capaz De meter Con esos dos hombres Si me dejáis Algunas plantillas Algún link O lo que sea En los comentarios Bueno pues yo Intento hacerme el equipo Lo veo ¿Vale? Y si me gusta Me hago el equipo Y vemos como funciona Nada más chavales No hay ninguna Ningún video reacción De esto Porque estaba grabando De milagro Y... Pero sin cam Ni sin nada ¿Vale? Tampoco me voy a poner A pegar ahí unos gritos Ni a saltar por la ventana Ni cosas de esas Así es que Tampoco os perdéis Nada grande ¿Vale? Me hizo muchísima ilusión Que si grité Sí ¡Sí! Sí Vale Sí que grité Sí que hice la tontería ¿Vale? Pero... Pero nada más ¿Vale? Así es que Tampoco os perdéis demasiado Nada más chavales Lo dicho Dejadme en los comentarios Dejadme un comentario Con una plantilla Con Cristiano y Pogba Y os lo agradeceré un montón Un saludito Aura 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 A